Habitaba en valla un mago que podía curar todas las enfermedades. Solo bastaba sacar una piedra verde de su bolsillo, decir unas palabras y cualquiera era sanado. Esta piedra puede curar cualquier enfermedad que haya en el bosque. Saldré a caminar por el bosque para saludar a mis amigos mientras piden de mi ayuda. Pero mientras caminaba por el bosque, no se percató que la piedra del bolsillo se le salió y cayó. Al regresar su camino, muchos enfermos lo estaban esperando para que sanaran sus enfermedades. Eran personas enfermas de muchas dolencias. ¡Oh, mago! ¡Tenga mis impulsos de nosotros y cura nuestras enfermedades con la piedra mágica! ¡Claro que sí, mis amigos! ¿Con esta piedra? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está mi piedra? ¡No la encuentro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se quiera metí en mi bolsillo! ¡Se me habrá perdido o caído! Entonces, el mago desesperado convocó a todos los animales del bosque para que ayudaran a buscarle la piedra. Al lugar, llevó el venado. ¡Bong, bong, 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 bong! También llevó la luciértaga, el sombrilote y la niebla también se dio lugar en ese momento. Ustedes, mis amigos, conocen el bosque mejor que nadie y todos sus caminos. El primero que encuentren la piedra que se me ha perdido, será por bien recompensada. Entonces, todos los animales salieron en busca de aquella piedra. Así el venado empezó a buscarla. Y fue el primero quien encontró aquella piedra mágica. Pero el venado pensó y dijo, Esta piedra es muy poderosa y podrá ayudarme en cualquier situación. Así que me la quedaré y no la devolveré. Entonces el venado decidió tragarse aquella piedra verde. Pero de repente, le dio un dolor fuerte y éste la devolvió. Y huyó muy lejos para que no fuese castigado por el mago. Mientras el sombrilote y la liebre aún buscaban y corrían de un lado para otro para poder encontrar aquella piedra. Pero solo la luciérnaga buscaba con paciencia. ¿Dónde estarás, piel enseñada? Necesito encontrarte para devolverte con el mago. ¿Estarás aquí arriba de este árbol? O tal vez debajo de estas hojas. O quizás en esta cueva o en esta piedra. Y así, seguía buscando con esmero mientras que los otros animales se cansaban de buscar y uno a uno fueron desertando. Una noche, después de tanto buscar, la luciérnaga habitó algo muy brillante. Exclamó y dijo, ¡Hurra, hurra! He encontrado la piedra y estoy muy feliz porque la he hallado. Rápidamente, la luciérnaga fue a dar aviso al mago sobre la gran y alegre noticia. ¡Mago, he encontrado la piedra, mago! La he encontrado porque su destello de luz me ha iluminado. ¡Oh, luciérnaga! Por tu generosidad y honradez te daré parte de la luz de la piedra para que cuando todos te vean por la noche recuerden que eres uno de los animales más sombrados de toda la tierra. Y así las personas fueron sanadas de sus enfermedades y de sus dolencias y la luciérnaga hasta el día de hoy siempre brilla por las noches por su gran generosidad y honradez ¡Fin!